Buenas tardes, bienvenidos a Yo soy Torco. Son las siete y pico ya de la tarde, del martes. Y segundo vídeo de Lairos de Málaga. El de ayer fue el del trineo. Los trineos, los trineos malditos, la pesadilla. Hoy es todo lo contrario, hoy es alegría, alegría, alegría. Porque en Málaga por fin debutaron mi mujer y mi hija, pareja dobles femenino. Y bueno, lograron acabar, que era el objetivo, acabar. El tiempo se puede mejorar, por supuesto, pero ya simplemente el hecho de haberse presentado y haber estado ahí, haber perdido el miedo a participar, a competir. Y a finalizar la prueba ya es un éxito total. Ellas acabaron muy contentas, yo también acabé muy contento. Estuve con ellas durante todo el rato, desde todo el día, por supuesto. Ya estuve por la mañana allí en el pabellón, luego volví al mediodía, comimos y a la competición a las tres y media que empezaron, hasta que acabaron un poquito antes de que fuera mi turno. Y bueno, muy contentos, muy contentos todos con la competición, no hubo ningún problema, hicieron todos los ejercicios bien, no se equivocaron ninguna vez. Hubo una equivocación y fue culpa mía, que lo tengo que reconocer. Yo que llevo ya un montón de aidos, les dije que se tenían que ir en el pool y luego volvieron y realizaron el último largo, porque hubo unas chicas que me confundieron a mí. Pero en fin, todo se quedó en una anécdota. Mira, para contar anécdotas, ahí tenemos otra. La contaremos en su momento. Y nada, por esa parte, pues nada, esperando algún sitio para hacer el segundo aidos. Ya en esta temporada, tanto Madrid como Valencia no vamos a ir a ninguno, pero posiblemente para el 2025 en Bilbao sí que nos estemos planteando participar. Tanto yo, que será mi primera aidos después de la operación del hombro, como ellas, yo creo que en dobles femenino también se apuntarán en Bilbao. Bueno, vamos a ver si lo planeamos bien. Estamos atentos a cuando salgan las inscripciones y nos apuntamos. Bueno, eso es lo primero y lo más importante que sucedió en Irox Málaga para nosotros. En segundo lugar, yo estuve allí a las 9 de la mañana porque había quedado con mi ya amigo Alberto Camargo, escultor, que participaba en dobles masculino a las 9 de la mañana. Ya había participado en Madrid, pero se tuvieron que retirar a mitad de carrera por lesión. Y en esta ocasión, junto con su compañero, consiguieron finalizar la prueba sin ningún problema. Sacaré un vídeo, ahora no lo tengo, pero están a punto de salir los vídeos. Ya lo pondré, porque además el compañero de Alberto participaba descalzo. Ahí es el primero que veo descalzo en una y dos. No he visto ninguno, ni siquiera con otro tipo de zapatillas, de estas huaraches o algo de eso. Nada, nada. En carreras por ahí sí, pero aquí no he visto ninguno. Por lo tanto, las inmejanes están ahí y lo pondré en un vídeo exclusivo de Alberto Camargo, su compañero, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. A la vez, aprovechando nuestro viaje a Málaga, le encargué a Alberto una escultura, le dije si podía hacerme algo original, le di una idea, él lo aceptó el reto y también le dejé libertad para hacer, porque él no hace las cosas que tú le dices. Él tiene que tener libertad para hacer sus creaciones y la verdad es que lo clavó, porque estoy contentísimo del pedazo de bicho que me ha hecho. Ahora lo enseño. Haré un vídeo también exclusivo de él, aunque ya lo puse en el Instagram, pero es espectacular. Lo tengo aquí al lado, al bicharraco, le estoy buscando un sitio para ponerlo. Aquí está, mi amigo, no lo he bautizado todavía, pero fijaros qué impresionante. Qué impresionante el monstruo, rockero y deportista. Con sus pantalones piratas, sus botas, cinturón, madre mía, pañuelito también, dice que no lo hizo pensando en mí y que le salió así. Espectacular, espectacular, espectacular el bicharraco. Ahí lo tenemos. Gracias Alberto. Bueno, ahí lo tenemos. Lo vamos a dejar descansar aquí. Lo voy a tener siempre aquí a mi lado, en frente del ordenador, para tenerlo siempre a la vista. Ya te digo, Alberto, que vas a tener algún encargo más, porque está teniendo mucho éxito. Y uno seguro que va a caer muy rápido. Voy a dejar aquí abajo la dirección de Alberto y su página para el que quiera que le pueda encargar cosas. Ya sabéis que él os puede hacer cualquier tipo de bicho que queráis, porque él es especialista en monstruos. Y entonces hay que dejarle libertad para que cree el monstruo. Le podéis dar una idea, pero hay que dejarle libertad para que él trabaje. Entonces seguramente con el código TORCO tendremos un descuento. Alberto, eso no lo hemos hablado, eso lo digo yo ahora mismo, pero seguramente con el código TORCO, cuando alguien se ponga en contacto con él, que lo diga, que va de parte de TORCO, y a ver si hay un pequeño descuentillo sobre ese precio. No son muy caros, no son muy caros sus figuras. Y la verdad es que son impresionantes la gran mayoría. También va sobre gustos, por supuesto. A mí me encanta este tipo de esculturas. Y desde que lo vi, estaba fijado en que le tendría que encargar algo en cualquier momento. Y por supuesto, esto ha superado mis expectativas. Yo en cuanto lo vi allí, que fuimos al coche fuera del pabellón y lo sacó de la caja, ya le dije que eso es como si yo hubiera ganado el Airos Pro, era mejor todavía. Y estoy encantado, ya empecé el día con una gran alegría y continué después. Bueno, este es el segundo motivo de alegría del Airox Málaga. Alberto, un saludo, un abrazo, ya hablamos. Y el tercero, porque había tres, es que también estuve con mi compañero Pepe Mota, que coincidía un poquito en la carrera con la de dobles de Alberto Camargo. Y estuve allí viéndolo en el calentamiento, lo estuve siguiendo por diferentes pruebas. Parte final también la grabé, que ya llegó hecho polvo a los wallballs, que no podía ir agarrándose del hierro que sujetaba, porque es que no podía más, Pepe. Pero conseguiste acabar, y no solamente conseguiste acabar, sino que ganaste en tu categoría, que es la mía también, 60-64 en primera posición. Enhorabuena, enhorabuena por haber aguantado hasta el final ahí como un jabato. Y muy contento también por la victoria de mi amigo ya y compañero de dobles, aunque nos hayan quitado el récord del mundo. En algún momento quizás los reconquistemos, no lo sabemos. Está complicado, ¿eh? Bueno, pues estos eran los tres motivos de alegría. Mi mujer y mi hija terminaron, participaron, terminaron sin problema, muy contentas ellas, muy contento yo. Alberto Camargo también participó, también terminó, que antes se había tenido que retirar. Terminó con muy buenas sensaciones. Aquí está el bicho, es que no puedo parar de mirarlo, es que no puedo parar de mirarlo. Es espectacular, es espectacular. Y a Pepe, pues tres motivos de alegría. Todo esto, ojo, después haré un vídeo de mi carrera y de lo que pasó, que me tuve que retirar. Todo esto influyó, seguro, 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 que estuve todo el día allí metido en el cansancio que yo tenía. Antes de empezar estaba bastante cansado de piernas y de todo. Y junto con el esfuerzo en los trineos, al final yo creo que el músculo me pegó ahí un aviso y tuve que dejarlo. Pero bueno, esto será motivo de otro vídeo, ¿eh? No vamos a adelantar acontecimientos. Pues nada, un saludito a todos, un abrazo a todos también. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!